El Dr. Rovino Munibes y el poeta mojanero Ubaldo Munibes, muchas gracias Ay como quisiera ver algún día las cosas lindas que da el amor Ay como quisiera ver algún día las cosas lindas que da el amor Y ver la aurora de una mañana resplandeciente y llena de amor Y la ternura de un niño en su mundo de ilusión Que corre, brinca y también que salta con la inocencia en su corazón Es la ternura de un niño en su mundo de ilusión Que con su gesto quiere cambiarlo, quizás pintarlo de mil color De un payasito mostrar su risa, cambiar la historia de mi nación Y la ternura de un niño con su mundo de ilusión Y la ternura de un niño en su mundo de ilusión Carlos Álvarez, el cultivador de moda en el Bajo Tureza Y en la Mojana, en el Sol Durán, comunícalo Ay como quisiera ver algún día que en mi Colombia reine el amor Como quisiera ver algún día que en mi Colombia reine el amor Que no se escuche un solo disparo, solo los versos de una canción Acompañado de bellas notas y melodías de un acordeón Y la sonrisa de un niño y un suspiro de amor Y el sonido de un beso que salga del corazón Y los versos de un poeta rindiendo culto al amor Oscar Mario Heredia, mi querido Acarde Carlos Mario Monterrosa, por la unión que queremos Y mi querido concejal Tomás Miranda, apoyando la cultura Ay quiero que canten conmigo, les pido de corazón Viva en Colombia la paz Y en la familia el amor Viva en Colombia la paz Y en la familia el amor Y los versos de un poeta rindiendo culto al amor Y los versos de un poeta rindiendo culto al amor Y el sonido de un beso que salga del corazón Es la ternura de un niño en su mundo de ilusión Que con su gesto quiere cambiarlo, quizás pintarlo de mil color Y la ternura de un niño en su mundo de ilusión Y la ternura de un niño en su mundo de ilusión Oye, José Cauchil, con fuerza y pulso Y la ternura de un niño en su mundo de ilusión Y la ternura de un niño en su mundo de ilusión 것 Armenia, pivotando la cultura ¡Va, José Cauchil, con fuerza y pulso! Comenzar, передad, velas eyesight Comenzar, adelanta y pulso Y la ternura de un niño en su mundo de ilusión Y la ternura de un niño en su mundo